Es una revista que se llama Sojo, que es una revista que siempre salen mujeres y un día hicieron Sojo para, o sea, salen mujeres desnudas en las revistas, es una especial de mujeres, pero hubo una votación que querían ver a un hombre desnudo y resulta que yo gané en una encuesta que hicieron en una radio y gané y bueno, me llamaron y me convencieron, no sé cómo, y yo fui a las votos y cuando terminé fue en bola y todo. Y no vamos a poder mejorar este momento. A mí me la habían contado, y ya lloraba de risa de antemano porque dicen que la encuesta fue por medida. y no sáquenme de este momento por favor